buenos días a todas este les estoy empezando este vídeo el día de hoy vamos a ir el centro comercial si este es la primera vez que voy al centro comercial bueno ya he ido con él pero creo que esa vez no contó mucho a mí y ahí está voy a empezar un blog el día de hoy como les digo él ya está listo pero yo no fuimos a dejar a bombón a la escuela hoy es viernes pero es como su sábado porque no va a trabajar el hoy no trabaja pero mañana en el día no trabaja pero atrás en la noche así que queremos como aprovechar el día y el día de hoy verdad porque no vamos a tener un fin de semana normal ayer les quise grabar más pero me he estado no confundiendo más bien como que pierdo como que pierdo como la onda se puede decir porque se me se me pasa cuando veo ya pasaron horas y digo ay no pues ahora ya no se va a ver bien el vídeo verdad porque no grabé todo y si eso me ha estado pasando porque me estado hoy es estamos empezando otra nueva rutina verdad ya empecé a hacer ejercicio en las mañanas en vez de las tardes por eso también me acabo de bañar y todo eso porque él trabaja en el día y usualmente trabaja en el día así que se me hace más fácil hacer ejercicio en la mañana antes de comer y todo eso verdad que está bien pero ya saben que antes hacía yo ejercicio en la tarde más bien en la noche cuando se dormían mis hijos mis niños verdad pero si ahora me está conveniendo más en la mañana y ahorita que está más grande citó baby jordan como que ya no da tanta guerra así que está todo bien verdad estamos como reorganizando nuestros nuestro día y nuestra agenda pero si esta cámara y dice que ya tiene batería baja pero si me estoy aplicando mi maquillaje ahorita uso estas dos bases que viene siendo de wet and wild y esta que es de coqui que es más oscura verdad para agarrar mi complexión este normal usualmente durante el invierno solamente requiero esta pero como cuando salgo al mi piel se me broncea diferente obviamente siempre soy oscura pero tiene como un toque besado del sol y es por eso que ocupo una base diferente que tenga más este color como más como como algo más así verdad que no sé cómo se puede decir como gold undertone así que bueno voy a terminar de hacer mi maquillaje tengo este vestido puesto y también mi cabello todo eso enseguida ahora sí ya nos vamos a este él necesita comprarse ropa porque tiene como cuatro años que no se compra nada este así que o más creo que dice bueno hace un año se compró pero fue muy poquito y no fue ropa ropa fue más como casual como para andar en la casa como camisas normales verdad y quiere como de estas como para quiere camisas de vestir verdad cosas así no de vestir pero para salir como está vestido o sea esa ropa que tiene ahorita con excepción de los chores es desde hace tiempo miren pesa mucho más que jorge más tira la basura si no me estuviera ayudando ya vio el carro ok así que ya llegamos nunca ha venido aquí así que no no se ha perdido de nada este exquisito que digamos verdad porque es un un lugar súper pequeño ya sabemos que fresno pues no es si aunque es una ciudad grande no es tan este no lo vas a comparar con otros centros comerciales de otras este ciudades mucho más grandes así así que ahorita está acomodando a baby jordan y y no dejan miren qué guapo está baby jordan y también bombón hoy se fue bien guapa rato la ven cuando regresa aunque iba a regresar un poquito despeinada como siempre pero si la vestí súper bonita esta mañana porque rato también vamos a salir o sea este es nuestro día de salir no más que como digo es viernes así que a tomando tener que levantarla a la escuela y mañana pues trabaja no estamos ahorita en la tienda y jordan se está probando la ropa uno de los chores verdad y aquí estoy con mi bebecito hola hola y miren los zapatitos este es mi outfit del día de hoy me encantan estos vestidos porque me hacen me hacen como una cintura en la que no tengo me gusta ah eso no creo que se va a ir a la tienda para la tienda de departamentos de género que estáis en la tienda de departamentos de género que estáis en el departamentos de género no no qué es que es demasiado corto déjame ver así que ya salimos de la tienda nos compramos esto que miren eee este me encanta tiene tiempo ya este antes de que naciera el bebé ah recuerdo oh the last time I had this birthday birthday ¿Esa fue la última vez? Sí, recuerden que me mandé una foto de mi bebida Estamos hablando de esto Ayer y hoy es como nuestro fin de semana Más o menos Ayer fue nuestro viernes y hoy es nuestro sábado técnicamente, ¿verdad? Pero si aquí viene, miren Ustedes ya saben que yo lo quiero demasiado, ¿ok? Así que parece los muestros Sí, vamos a ir a la casa y luego vamos a levantar a bomboncito Porque ya más o menos es hora Así que llegó mi niña, miren, se están poniendo cinturón Así que es más fácil cuando él está acá Para yo a bajarme y ya no tener que estacionarme Porque aquí no hay ningún estacionamiento Siempre se pone feo, ¿verdad? Y es por eso que llego bien temprano Pero tenemos que esperar en el sol por mucho tiempo Pero sí, ahora nada más me bajo y él da la vuelta otra vez Y ya, sale la nena Y ya vamos a ir a hacer otro mandadito Vamos a ir rápido a la casa a levantar algo Que se le olvidó al señor Walker ¿Te olvidaste algo en casa? ¿Te olvidaste algo en casa? Sí Sí, sí ¿Tienes... ... los juegos viejos? A regresar esos huevos A regresar esos huevos Sí, siéntate mija ¿Se quiere comprar el nuevo Xbox? ¿Qué no se me hace? No sé, la verdad no sé De esas cosas, pero Él tiene unos viejitos que no están tan viejos Que digamos, ¿verdad? Dice que hace cinco años los compró Así que para él ya están viejos Así que para él ya están viejos O para la gente que le gusta esas cosas ya están viejos Y quiere este... Agarrar puntos aquí para comprar el otro Cuando lo tenga otra cosa también Bombón Le va a dar este su switch A Bombón porque él no lo ocupa Bombón hoy agarró 17 I-Ready points ¿Es lo que tienes mamas? Cuando lo tengo... Sí Tienes juices Crackers, ¿verdad? Sí Sí Siempre es nada más como cereal y cosas así Momón, ¿hay una... ¿Tienes una partida de la última vez? Bueno, no puedo ayudar a mi amigo Arnav Tiene que limpiar sus manos Así que le puse el agua Y le dije, gracias Tiene que limpiar mis manos también Y también tengo que limpiar mis manos El ticket es emocionado ¿Escionado? ¿Escionado? ¿Qué es tu niño? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Qué? Bombón le dijo que no esté en su cuarto metida, ¿verdad? Que venga acá con nosotros ¿Un rato? Espera ¿Es la primera vez de mi cumpleaños? La primera vez de mi cumpleaños Pues este al rato Que sea más tarde Si gusta puede ir Mi hija, be careful Aquí, aquí Si gusta Después al rato puedes ver la televisión Pero por ahorita no Yeah Así que no les había mostrado esto No sé si lo vieron en un pedacito del video No, traté de no mostrarlo tanto, ¿verdad? Pero este se lo agarré Como estilo obsegio, ¿verdad? Y para que tuviera como un lugarcito para él Pero pueden ver, miren, este Queríamos poner una mesita también Pero el bebé se ha estado durmiendo allí en el corral Y sí, ahí tiene como sus... Y sí Es como... Se lo ordené Y vale la pena En realidad Ahora Como él va a estar trabajando en esto por muchos, muchos años Así que esperemos que agarre más Obviamente, ¿verdad? Y ahorita está doblando su ropa y todo eso Ah, pero sí Porque ayer llegó con todo ¡Ay! No Estoy tratando de agarrar el bebé, ¿verdad? Porque si no, ya sabemos que agarra todo ¿Cómo ven, mi hija? Aquí está su plato de ella Y aquí está el mío Todos estamos aquí Porque vamos a ver la tele Papá él Pero ¡Papá! ¡Papá! ¡You are so crazy! ¡Suscríbete! 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 Este, durante todo esto Durante todos estos siete meses Que obviamente Jordan ha estado fuera He recibido Día tras día tras día Siempre Lo mismo de diferentes personas No sé si sea tal vez la misma persona Y diferentes cuentas, verdad Este, mensajes, comentarios De que ponle más atención a tu hija Haz esto con tu hija, tu hija está hecha a un lado Cosas así Ojo, no estaba ni él acá Y yo estaba pues simplemente sola Con ella A veces no entiendo, verdad Obviamente que yo no grabo todo mi día Y nunca voy a hacer eso Usualmente mis videos duran 20 minutos ahorita Y usualmente son de dos días Este fin del día es mi canal Este, mi vida nunca se ha enfocado Más bien mis videos nunca se han enfocado En mostrar Y grabar a mi hija Creo que recientemente He estado como cambiando Y quería yo ser como una family vlogger O sea Videos más como familiares Bueno, al principio, verdad Cuando empecé mi vida En YouTube Si grabé más a mi hija Pero eso fue en otro canal Y era este En inglés Y Saqué eso Y me enfoqué como más en mí Arreglarme A videos de campo Cosas así Obviamente que si salía mi hija Como la estoy cargando Pero el enfoque no era Oh, esto está haciendo mi hija Esto está haciendo mi hijo O dando detalles De mi hija Este, ahorita que Estoy más Pues mayor Ya tengo 25 años Y este Ya no soy Una joven Ya no soy una madre joven Se puede decir Porque pues en realidad Ya no lo soy Ha cambiado mucho Mi perspectiva Y creo que He cometido muchos errores Acá en YouTube Y este Aunque no sacaba yo antes Demasiado a mi hija Y siempre ha sido Como más como fondo Cometí el error De dar mucha información Acerca de su vida Por ejemplo Al hablar de mi separación Hace años ¿Verdad? Hice un video Y estaba allí mi hija Escuchando y exponiéndola En ese tiempo Ella no entendía Obviamente lo que estaba yo haciendo Pero Esa es una falta de respeto De mi parte A su privacidad Y eso es algo En que Algo que yo hice En ese entonces En cual ahora me arrepiento Porque Pude hablar Del tema En una forma Diferente Sin invadir su privacidad O tal vez pude Dejar el tema Fuera Y solamente Seguir grabando ¿Verdad? No tuve que anunciarlo Pero lo hice Eso fue una persona Súper joven Recuerden que Era yo Muy muy joven Ahorita pues Eso ya tiene años Ya tiene años Este Ya tiene cinco años Que hice eso Ya ni modos ¿Verdad? Lo que hice Este Ya lo hice Y ya no tiene Obviamente remedio Todos esos videos Ya han sido borrados Y están privados En mi canal No los puede ver nadie Pero estuvo mal Como les digo Este Cosas personales ¿Verdad? Que aún la gente Me sigue preguntando Sobre mi hija Yo dejé de hablar Sobre ese tema Que ¿A quién ve mi hija? Y a quién no ve ¿Con quién tiene contacto Mi hija? ¿Con quién no tiene contacto? Este Eso creo que es Información personal No sé si en el futuro Mi hija quiere Exponer esa información Con Precisamente ¿Verdad? Como que A quién mirabas Y a quién no mirabas Al contrario Si yo hubiera Reservado su vida Un poco más La gente no supiera Con quién tiene contacto Mi hija Y con quién no Obviamente Como les digo He estado aprendiendo Poco a poco Y esa es una de las razones Por cual no me gusta Tampoco grabar Tanto a mi suegra Ya saben que yo Voy a visitarla O ella viene hacia acá Y nada más Grabo poquito No me gusta Este Mostrarles A ustedes Tanto Este Los momentos Íntimos Que pasamos juntos Obviamente Todos comiendo No es algo Súper íntimo Pero Si me pongo a grabar Exacto Pero si me pongo a grabar Todo 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 A decir Qué es lo que ella come Qué es lo que ella no come Es una invasión De privacidad Y creo que No solo Porque yo sea Una persona Que me gusta Grabar mi vida Significa que Todos a mi alrededor Deben conformar A mis gustos O se deben De acopalar A mi vida Y eso está Muy muy mal He aprendido Que a mi hija No He aprendido Que mi hija No es fanática De la cámara Y yo He estado Mostrándola Enseñándola Para que vean Que Uh miren la peina Uh miren todavía Hago esto Porque si no hago eso Usualmente La gente luego me dice Oh Si no grabo eso La gente luego empieza A decir Oh Este Ya no haces nada Por tu hija Antes hacías esto Antes hacías el otro Y ahora ya no haces Esa Porque eso Porque tienes al bebé Si lo grabo Luego me empiezan A decir Tu hija Es inútil No tiene No es independiente Es para que ella Ya supiera hacer Estas cosas solas Peinarla Bañarla ¿Verdad? Es demasiada Información de mi hija Que ustedes sepan Si la baño Yo aún O no ¿Verdad? Eso ya debe ser Super privado Porque en el futuro Van a decir Oh A los 6-7 años Bélgica O tu mamá Todavía te bañaba Y creo que eso No está bien Como les digo Este Mi hija está cambiando Y va a seguir cambiando Ella tiene gustos Ella se está descubriendo Pues a ella misma Que le gusta jugar Que le gusta ver Con quien le gusta socializar Con quien no Como le gusta vestir Por ejemplo ¿Verdad? Yo nunca le ponía Vestidos a mi hija Me estaban Dice Oh pero tu hija No te manda Tu mandas a tu hija Ella debe de respetarte Porque tú eres la adulta Imagínate cuando sea Un adolescente Le puse un vestido Para una ocasión Este especial Luego me dicen No la forces No hagas esto Respetale sus gustos O sea que siempre Hay esa balanza Que nunca la puedo llegar A mantener así ¿Verdad? Porque hago una cosa Está mal Y hago la otra cosa Está bien Está mal Y en mi opinión Este Cada quien Cría a sus hijos Como más mejor De parece Y cada gente Puede criar a sus hijos Totalmente diferente Debido a que cada gente No se parece Ni siquiera Los gemelos Comparten personalidades Similares Y como les digo ¿Verdad? Es algo Es un tema Muy difícil Y es un tema Creo que muy polémico Y usual Y recientemente Este último año He estado viendo Como el Dad Challenge Podcast Que Bueno es un canal En inglés Que se enfoca Como en Este Motivar A los youtubers Como yo Y como otras Que hacen videos ¿Verdad? Acá Que ya no expongan Tanto la privacidad De sus hijos Y Obviamente Que estoy de acuerdo En unas cosas Y en otras no Y Este No sé Aún En qué lugar Estoy Este Parada firmemente Pero Este Mi hija está en una edad En que su integridad Su personalidad Ya viene siendo Cuestionada No sé si Sea porque Ella es mujer Que a tan temprana edad Ya empiezan a decirle Como cosas A criticar su físico Por ejemplo Antes tenía sus patillitas ¿Verdad? Y la gente me decía Quítale las patillas Córtale las patillas A recógele las patillas Ponle gel en las patillas Cuando Yo obviamente Que trate de ponerle gel Y siempre se le bajan Porque las tiene Larguitas Recientemente Ella me hizo Un comentario Acerca de eso Y como madre Que yo la apoyo Dije ok Vamos a hacer esto Y ahora me dicen Que por la vanidad De la madre Este La niña Tiene que someterse A tan cruel Tratamiento De remover eso Y yo dije Pues en primer lugar Nadie sabe Cómo pasó ¿Verdad? Y si fue cruel Porque en mi opinión No es cruel Cuando un niño Te lo pide Especialmente Ahorita que está Yendo a la escuela En persona Ella este No sé si alguien Le dijo algo ¿Verdad? Pero yo estoy aquí Para apoyar a mi hija Y este También me comentó Sobre los De la De las piernas No sé si porque Ella ve que me quito Y me rasuro los pies Digo los pies Las piernas Y pues Ella ve Porque usualmente También pues ella A veces Si se baña conmigo ¿Verdad? Y no sé si eso La hizo Como que Oh y por qué Yo también Porque yo también Tengo hair Me dicen Y no me gusta Y este Como digo Cada niño es diferente Y Cuando no le quitaba eso Mucho Le hacían como Bullying De eso Y como Diciendo que se le miraban Feo ¿Verdad? Siendo algo natural Y ahora que Alguien no se la vio Empezó a decir que Eso es Malo Que yo lo haga Porque Tal vez ven que yo soy Vanidosa Y me gusta Este No sé El maquillaje Vestidos Y que me quiero hacer Una cirugía Tal vez pueden pensar Que por eso ¿Verdad? Pero este No Siempre usualmente Hablo con ella Y digo Ok ¿Qué es lo que te gusta Y qué es lo que te gusta Y no te puedo forzar Pues a nada Pues no ¿Verdad? Porque mi hija No va a ser como yo Yo soy totalmente Pues diferente Y está bien Cada quien Soy un ser humano Totalmente separado De ella Y ella igualmente ¿Verdad? Pero sí Como les digo Como les digo He expuesto demasiado Y como les digo No sé si es Por la edad O porque Es una niña Que a los 7 años Ya esté recibiendo Como críticas A su personalidad Que si sonrío Que si no Que si es chocante Que si es Pesada de sangre Porque todo eso Veo y leo Y obviamente Este Tengo a alguien ahora Que se filtran Pero es difícil ¿Verdad? Cuando no te Cuando saben Que se borra Ese tipo de comentarios En tu canal Y vienen Y te lo escriben A través de Instagram O Snapchat Y Y este Pues sí Pues sí Este Ella ahorita Está en una edad Súper frágil No quiero que Mi trabajo Le afecte a ella Igualmente Yo no voy a estar Este Grabando tanto A mi bebé A cuando llegue A cierta edad Porque Yo sé que Cuando él Empiece a hablar Van a empezar A criticar ¿Verdad? Que si habla español O no Que si no lo habla bien Que si lo habla bien Y luego hacer comparaciones Con mi hija Y en mi Decisión Que he tomado Es que En cuanto mi niño Pueda como comunicarse A los dos años Quizás Lo voy a dejar de grabar Igualmente No voy a cometer El mismo error Que grabé Tantos años A mi hija Voy a parar Mucho antes ¿Verdad? Porque ahorita Él está bebé Y todo es un chiste Me dicen a mí ¿Verdad? Ponle calcetines Ponle esto No dejes que haga el otro Pero es dirigido Hacia mí Ahorita mi hija Está en un momento En que muchas de las cosas Son dirigidas Directamente Hacia ella Y eso es lo que Obviamente a mí Me molesta Y pues sí No pienso grabar A mi bebé Tantos años Como grabé A mi niña Creo que En cuanto él Empiece a comunicarse Sería un buen momento Eso no significa Que no voy a grabar Como si vamos al parque Y ya están jugando pelota Eso es Como es algo Bien Y de lejitos ¿Verdad? Pero ya no ponerle Tanto la cámara A mi nena No grabar Esos momentos Este Íntimos ¿Verdad? Ahorita estamos En unos cambios Familiares Que no hemos tenido A Jordan acá Por tanto tiempo Y este Si a mí me ha costado Integrarlo otra vez A mi vida Yo solamente me imagino Qué tan difícil Ha de ser Ese proceso Para una niña De siete años Ver que alguien Se va y viene Va y viene Y se va meses ¿Verdad? Y esa duda De que Qué tal si se va otra vez ¿Verdad? Por tanto tiempo Y ya no va a estar aquí Para mi cumpleaños Porque yo sé que eso Sí le afectó a ella Y Sí Esos son momentos Íntimos Que creo que deben ser Tomados Y este Handled Como behind closed doors Detrás de cámaras ¿Verdad? Entre familia Porque son asuntos Familiares Cosas que el público No tiene derecho Y no debe de saber Y no tienen que cuestionar Nada de eso Así que Nosotros queremos Pasar por ese proceso Sin que nadie Lo vea Ni tenga Este oportunidad De criticarlo Porque ese es mi problema Yo lo grabo Y yo les estoy dando Derecho a la gente Porque ya que es público Obviamente que la gente Tiene El derecho De opinar De lo que ven Y hacer sus Asumaciones ¿Verdad? Y está bien Pero aquí Yo sé que la única Culpable Soy yo No ustedes No Esa gente Nadie Sí Yo no quiero Que mis niños Después aparezcan En otros canales ¿Verdad? Este Donde la gente Habla de ellos Simplemente No quiero eso Así que yo voy a poner Este El fin a esto Y enfocarme más Como en mi canal No solamente yo Pero también Solamente con mi esposo Y Obviamente Mis hijos van a crecer Y van a tener otros gustos Y al fin del día Por eso es que quiero Que esto se enfoque Más en mi Y pues No mostrar tanto Mi relación Ni la dinámica De mi relación Ni nada de eso Porque también Eso está mal ¿Verdad? La gente luego pregunta ¿Quién paga esto? ¿Quién pago el otro? Cuando todos ya sabemos Que yo no soy Una relación 50-50 Pero Nunca paran Esas dudas Este La gente Haciendo sus Asumaciones Por eso no quiero Mostrar todos Tampoco sobre mi relación Simplemente hacer videos Con mi esposo Pero que no sean Enfocados En la dinámica De nuestra relación Porque creo que Eso debe ser protegido Como les digo He visto Otros canales Principalmente en inglés Que han pasado Por esta misma Como estilo Trayectoria Y que Ciertas cosas Pues no está bien Está bien Compartir nuestra vida Pero no compartir Todo Y saber Que hay un punto Límite Y cuando uno No pone Ningún tipo De límite Eso Les da derecho Este A invadir Esa privacidad ¿Verdad? Y pues sí Pues al fin del día Como les digo Uno tiene la culpa Pero sí Ya no voy a estar mostrando Como digo tanto A mi hija Si hacemos como galletas O cupcakes Pues está bien Pero la cámara Está puesta ya Y nosotros nos enfocamos Con música de fondo Pero ya no tanto Como interrogarla Como Oh ¿Qué hace Bonbon? Oh good morning Bonbon Como forzándola A que actúe En la cámara Mi hija está así Y cuando ve la cámara Como que se Congela Y a ella Pues yo sé que algo Que a ella no le gusta De mí Es especialmente Cuando yo me tomo fotos Y ella dice ¿Por qué quieres tu foto Perfecta? ¿Verdad? No le gusta que Cuando me tomo fotos Con ellos Digo Ah esta no Esta no dice ¿Pero por qué? Y ella no entiende Y yo la entiendo Y me agrada Y me gusta que ella sea así ¿Verdad? No tiene que ser como yo Y buscar la perfección Y por eso es que Ya no quiero comentar Sobre muchas cosas Enfrente de ella Porque no quiero que Ah Mis pensares De señora y mujer Ya vieja Se le invaden La inocencia De una niña ¿Verdad? Por ejemplo Este El cuerpo Dietas Y todo eso Sí Y otra de las cosas Mi hija ahorita Está flaquita ¿Verdad? Y yo sé que si En un momento O otro Ella sube de peso No quiero que ella sea Este objeto De críticas Tampoco de eso Y Es tantas cosas Ella va a estar desarrollando Obviamente Que va para más grandecita Y no quiero Que su físico Su personalidad Sea cuestionada Ni tampoco Sea atacada Este Yo quiero que ella tenga Ese espacio libre Que los niños Que no tienen mamás En YouTube Tengan para desarrollar ¿Verdad? Porque ahorita Yo como madre Le estoy robando Privacidad Y Ese como Es el espacio Seguro Ese hogar seguro Para que ella Desarrolle Quien es Sin que nadie Sin influencia De nadie ¿Verdad? Porque Al ver todo esto Eso Al ver los comentarios Aunque crean Que no Sí influye En nuestra vida Y no quiero No, yo no quiero Que ella sea influida Porque yo empecé A hacer videos A los 19 años Ya estaba yo grande Más o menos ¿Verdad? Y con una hija Así que Ya más o menos Sé quién soy Y ya soy una adulta Mientras tanto Ella es una menor de edad Y hay que Respetar eso Y pues Eso es todo Muchísimas gracias Por ver este video Como ven Va a cambiar La forma en que hago Porque antes Hacía yo mucho clickbait Y mucho como que Hacer los títulos Demasiado exagerados O como este Dijera yo Mi hija ya no será grabada Y obviamente Que la gente va a darle Muchos clicks Y van a venir a comentar Pero yo no quiero seguir Ese mismo patrón No porque lo hice antes Significa que lo voy a Continuar haciendo Para siempre La vida Y el La vida Es para Aprender de lo que Uno hizo antes Para no repetir Lo mismo Y si algo es bueno Continuar haciéndolo Pero si ves que algo Es una Este personalidad Tóxica Porque llamar la atención Usando títulos así Para que le hagan click Y usando a tus hijos Para vistas Pues si está mal Así que no voy a continuar Haciendo Ese mismo Este Personalidad tóxica Que obviamente Que yo tenía Como les digo También soy una persona tóxica Y que estoy viendo Pues mis errores ¿Verdad? Y eso es todo Adiós ¿Verdad?